Señores saludos y muy buenas noches, bienvenidos al Camp Nou 7 El Real Madrid De la mano de... Es Escaranca, el balón es para Raúl Buscando el derroche físico de Jeremy Pimentel Pimentel se llama este muchacho Sí, sí, de segundo, va, por parte de su madre, su madre Su madre, sí Pimentel, señora Pimentel Ahí ha jugado para Raúl, con libertad de movimientos Mientras Morientes y Anelka Hacen la doble punta en ataque Ahí va a recibir Raúl Activo Raúl en este arranque de partido Venía a taparle Pep Guardiola Ese remate que quería Espectacular de Rivaldo El golpeo de Pep Guardiola Balón colgado en el área madridista Ha tocado Raúl Aplicándose también en tareas defensivas Ese esbolo Jeremy, ahí sigue Rivaldo en el regate largo Conduciendo demasiado Llegó en ayuda Anelka Recupera al Real Madrid Puede montar la contra Ahí se marchó Anelka con calidad El apoyo En un inicio que tiene que ser Barcelonista, ¿no? Por eso Ordenado el Real Madrid sabiendo que No, sobre todo cuando juega contra el Madrid Porque, sí Oye, no hay que olvidar Que Lorenzo Sanz Ha decidido no ir hoy a Que espera que luzca hoy el Real Madrid Ante el Barça en el campo Ahí enganchado el hombre Haciendo lo que podía Recupera El Real Madrid Juega Raúl La presión de Zenden Viene para el centro Se frena, se clava Recior va a tener pesadilla, González Lleva atrás, sí Ese balón suelto es para Raúl Ahí hay peligro Se marchaba Raúl La caída ante Sergi Debe ser tarjeta amarilla Sergi Tampoco era mala ley de la ventaja, ¿eh? Porque en el que se había quedado solo Tarjeta amarilla Naturalmente Sí, sí, claro Cortos laterales del Barça con tarjetas Reci, Gris, Sergi No ha protestado, ¿eh? No sabe Oye, por Dios, es una patada Una impotencia de ver quién se le ha ido Sí, sí, sí Raúl en los Juegos Olímpicos Australes En el 96 le metió a su un gol Por las cuartas Pues ahí está Ah, no ha tirado Toca para el golpeo de Aitor Karan Baja Kluiver con calidad Se le fue el balón Que bien Con más calidad Se la llevó Michel Salgado Fernando Morientes Dentro del área Anelka ¡El remate de Anelka al palo! ¡El remate de Anelka al palo! ¡La ocasión de gol para el Real Madrid! Raúl González Blanco Se acaban de... O sea, la conducción Hacia adentro, creo yo O sea, el balón iba fuera Pues se cerró la defensa del Real Madrid Bueno, el redondo Fija enloquecido Ahí lo que ha hecho Kluivert No es normal que se pensaba Que se iba a tirar dos minutos Regateando a todo el mundo Oiga, Raúl Para Fernando Morientes Está solo por la banda derecha Jeremy ahí con... Ha blocado ahora sí Sin mayor novedad Bodo Illner Pone rápidamente el balón en juego ¿Para qué? Un movimiento para que lo pueda controlar Raúl González Blanco Se rompe el partido Fíjate, Jeremy, ¿eh? Se le ve a Raúl muy chispeante Y Jeremy por la derecha Le está haciendo mucho daño, ¿eh? Uf, el centro no era bueno Ese es Jeremy Buscando el movimiento De Raúl Vaya, el control de Raúl No era nada fácil Vaya balón que le deja Sabio Sabio que puede ensayar desde ahí Sabio que busca la acción individual Con el estapé guardiola Se marcha Sabio El centro es bueno Toma El golazo de Raúl ¡Qué golazo de Raúl! ¡Qué golazo de Raúl! ¡Qué golazo de Raúl! Raúl coloca El 0-1 en el Camp Nou ¡Qué golazo de Raúl! ¡Qué soberbia la jugada de Sabio! ¡Qué golazo! El que acaba de anotar Raúl González Blanco Minuto 27 De la primera parte Marca el Real Madrid Fíjense el gesto de Joan Gaspar Sí, sí, sí Absolutamente desbordado Como el propio Barcelona Mira el cambio El cambio es perfecto Porque recibe Raúl Y espera Sabio Y como sabe lo que va a hacer Corre la ponencia de 9 Mira, mira, mira Sí, sí, es una maravilla ¡Pam! Porque es que se ha dado cuenta Bueno, pero mira el Madrid Mira, mira el Madrid vuelve Empate aún ahí está de nuevo El Real Madrid Buscando sorprender ¡Vamos! ¡El taconazo de Fernando Morientes! ¡Uy, sí, entra eso! ¡Uy, sí, entra ese taconazo De Fernando Morientes! ¡Uy, lo que has perdido, Moro! Eso hubiera sido un gol ¡Uy, qué golazo hubiera sido eso! ¡Madre de mi vida! Si mete eso el cambio Sutileza técnica Él lo sabe Por la izquierda entra el Madrid Como un cuchillo, ¿eh? ¡Uy, por Dios! ¡Qué bonito hubiera ser ese vídeo! ¡Qué gesto técnico, eh! ¡Qué maravilla! Gana la posición llegando por sorpresa Bueno, pues así se viven también Las ocasiones Del tique novio ¡Qué barbaridad! En la continuación de la jugada Manuel Diezbega Ni el Niñez lo puede haber visto Bueno, claro, claro Claro, es que no solo el árbitro El Niñez Redondo Anelka Ahí se equivocó el francés Bueno, ahora Raúl cae Después de un choque Más que notable con Guardiola Y ve tarjeta amarilla Guardiola Pues me parece que Pepe está ahí Y no puede desaparecer Pepe Guardiola Y huele esa tarjeta A cierta compensación, ¿no? Minuto Fuerte, más grande Y se anticipa Es un problema de espacio, vamos No es hijo de un cristalero Julio César Jugando sabio Ahí viene Fernando Redondo Vamos Ese balón para Raúl Posición correcta de Raúl Se la quiso hacer A Gebs Me da la impresión Que quiso tirar a la puerta Se le quedó cortito No tenía morientes a la derecha Yo no sé El último momento a dudar Si pasársela Yo creo que piensa Que están fuera de juego Es un gesto raro Pero me verá aquí Sí Oh Vigoroso este Puyol, ¿eh? Se lo ve un juego Sí, rompe, rompe ahí El fuera de juego Bernardo Pues es Puyol Para Guardiola Jaleado Puyol, ¿eh? Ahí vamos a Raúl Tomando ahí Se nota Que estoy en esa Que estoy empezando a perder La olla Se han pasado solo unos meses Magnífico aquello Como fue Qué grandioso Acepto Oh, qué balón ha metido Sabio para la carrera de Raúl Puede sacar el centro Raúl Pues cayó Raúl Iba Barrera y Abelardo Pues es Rivaldo El que golpea el balón Contra la barrera La saca Fernando Redondo Raúl Está en todos los sitios El 7 blanco, ¿eh? A Raúl no se roba Ahí se le trompicó el balón Otro Camino del minuto 13 De la segunda parte Desde el 11 El Barça está con un futbolista Patrick Kluiver Se ha auto expulsado Qué buen jugador es Pero Tienen estas cosas Juega el Real Madrid Vamos a ver si el conjunto blanco Se recupera el mafazo Que supuso el segundo gol Y no No, sin duda Hoy la defensa ha estado correcta Ahí corre Raúl González Blanco Con el está Belardo No controló del todo bien Viviéndose los momentos clave Para ver hacia dónde tira Se ha tirado a la derechita Un poquito Quizás así sabe Se ha pisado, sí Incluso le ha dado un ataque Se ha puesto a cero Sí, sí, sí Es lo que les han visto Una hueja Juega Raúl Anelka Dentro del área Anelka El quiebro de Anelka Por dos veces a Puyol Anelka buscando la posibilidad La tendencia En la que está ahora mismo el partido Ese balón para Anelka Puede llegar Anelka Lo que ha salvado Puyol Se espera Jeremy Y el golpetazo de Jeremy Al lateral Mira Emilio Me la voy a jugar Y luego se quiere que se rean de mí Es imposible que el Madrid pierda este partido Ya con la actitud que estoy viendo Lo que va a pasar en los últimos minutos El Madrid va a acabar marcando sí o sí Se está viniendo arriba Parece que estuviese Porque Sigue por debajo en el marcador 2-1 Valen los tantos de Rivaldo Y Figo Puede achacar mucho Bolo ofenden Conducción demasiado larga Se puso por en medio Fernando Redondo El balón es para Sabio Sabio para Raúl Raúl ante Gés El gol del Real Madrid Raúl manda callar el candou Raúl ha marcado el empate a dos Raúl marca para el Real Madrid Minuto 41 de la segunda parte Qué golazo Qué golazo del Real Madrid Robó Redondo El balón en profundidad para Sabio Qué pase sutil Y la gentileza para con el madridismo Para que no sufra de Raúl El empate a dos Un golazo Un golazo Víjate como Redondo Se la lleva de Zendel Es magnífico el toque Y Sabio corona un partidazo Mira qué pelote interior Y la sutileza técnica de Raúl Magnífico Y mira ahora Raúl Que tiene un par Diciéndole al Cardo Que se casi que tiene personalidad Bueno, bueno Esto yo tengo que ahora Ya encontrado ahí Magnífico Qué bien Sabio Qué visión Oye Raúl La ha picado Mira que era Mira que en la primera parte La ha picado mal Que hemos dicho Ha abusado de la vaselina Pero ha hecho Lo único que podía hacer ahí Para solventar a Géz Porque si ya ha tirado Pues el peor Con ese gesto Que anda al Cardo Hombre Eso ha dejado en segundo plano Gracias a Dios O sea De prolongación Escuchamos de fondo El silbato de Manuel Díaz Vega En efecto El Real Madrid Que mereció ganar El partido Porque tengo la impresión De que me va a atender Dando muestras De que no ha comenzado bien La liga Pero ante el club más grande De la historia del fútbol De España De Europa Guste o no guste Y el Barcelona se da cuenta Porque el Madrid Tiene la leyenda que tiene Y ha ido con todo En contra con el arbitraje Con el público ¿Por qué es eso? Gracias.